¡Hola a todos! Soy TheMás6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien vuelve toda la actualidad después de que en el vídeo de ayer estuviéramos reaccionando a ese grandísimo polémico e intenso ranking de los 100 mejores jugadores de la NBA para la temporada 2023. Si no lo habéis visto, miradlo porque os vais a sorprender. Y dicho todo esto, amigos, arrancamos ya con una cosita que me ha hecho estar muy contento y muy feliz. ¡Qué alegría volver a ver a Dennis Smith Jr. en un equipo de la NBA! Lo incorporan los Hornets con un contrato de un añito. Sí que es cierto que el año pasado jugó en Portland, pero pocos minutos, poco protagonismo. Y un hombre que sigue siendo joven, pero que lamentablemente la gente ya se ha olvidado de él. Tenemos en cuenta, hemos de tener en cuenta que fue elegido en esa novena posición del draft del 2017 y en ese primer año suyo rookie en Dallas nos dejó buenas sensaciones, grandes maravillas y grandes highlights. Pero al final se quedaron con Luka Doncic y Dennis Smith Jr. por problemas en la pista, fuera de la pista. Y un cacao de muchas cosas. Ese hombre cayó ahí vertiginosamente. Pero esperemos que ahora pueda aprovechar esta oportunidad y nos siga deleitando con su bonito juego. Y Utah ya sigue incorporando a jugadores. Yo no sé ya cuántos tienen en la plantilla. Pero bueno, es muy probable que en poco tiempo veamos salidas a través de un traspaso. Es posible, ¿no? Que veamos el adiós de Mike Conley, de Bogdanovic, de Malik Beasley, de Jordan Clarkson. Utah ya es algo gordo, sí que tiene preparado. Y ahora lo que ya tienen preparado y han ejecutado es la incorporación del interior. Cody Zeller, información de Shem Sharani. ¿Quieres más fichajes? Yo te lo doy. Los Phoenix Suns le dan la bienvenida a Frank Jackson, que viene de promediar 10,6 puntos en Detroit. Le dan un contrato no garantizado. Seguimos con Boston Celtics. Los actuales campeones de la conferencia este han recibido malas noticias en estas últimas horas. La primera, el entrenador Udoca, uno de los mejores entrenadores de toda la competición, podría perderse toda la temporada por violar el código de conducta del equipo. ¿Qué hizo? Pues la información apunta que tuvo una relación íntima y consensuada con una señora del staff del equipo. Y eso, pues, no está permitido bajo las órdenes de los Celtics. Hay gente que dice, madre mía, qué exageración. Y hay otros que dicen, oye, si están en las normas, en la normativa, en la conducta del equipo, pues no lo hagas y así te evitas cualquier tipo de suspensión. Wogh añadió, no se cree que su trabajo esté en peligro, pero sí que podría recibir una gran suspensión en estas próximas horas. En teoría ya deberemos saber, o deberíamos saber, lo que va a pasar. Pero cuidado, ¿eh? Porque Celtics, sí, tienen mucho talento. Tatum, Jalen Brown, han añadido ahora a Malcolm Brogdon. Pero si hay un hombre bien importante, es el capitán del vestuario, el capitán de estos jugadores Udoca, ¿eh? Por lo que la cosa se podría complicar bastante. Va, seguiremos con más problemas de la franquicia. De los orgullosos verdes, el interior y protector del aro, Robert Williams, estará fuera entre cuatro y seis semanas. Se tuvo que someter a otra vez a un procedimiento en esa rodilla que ya la tenía tocada. Cuidado con eso, porque en los últimos playoffs siguió jugando porque el staff médico de Boston le dijo, oye, la rodilla no va a empeorar, puedes seguir jugando. ¿Y ahora qué? Ha tenido que pasar otra vez por el quirófano. No sé yo si estará demasiado contento. Y bueno, sobre Boston ya empiezan a sonar, y han sonado desde hace tiempo nombres que podrían incorporar los Celtics para poder tener más profundidad en esas posiciones interiores en caso de que lleguen más lesiones, que esperemos que no. ¿Tenemos el nombre de la Marcus Aldridge? Nah, ninguna novedad, no me sorprende. Algunos se atreven a mencionar el de DeMarcus Cousins, que está en un buen estado de forma, e incluso sigue sonando el de Dwight Howard, que cuidado con Dwight Howard, que no sé cuántos años le quedan para jugar en la NBA, pero ya tendría un poco asegurado ese nuevo episodio en su vida, que sería lejos de las pistas de baloncesto, pero todavía seguiría vinculado en el mundo del deporte. Lo podríamos ver en la WWE Triple H. El mítico luchador le dijo Howard, tiene mi número, que me llame y hablamos, y a ver qué puede salir de todo eso. Volvemos a la NBA. Siguen los problemas con Lonzo Ball, pero ¿qué le está pasando a este chico? ¿Qué le está pasando a este jovenzuelo? Otra vez pasa por el quirófano y será revaluado entre 4 y 6 semanas. Esa rodilla le sigue dando problemas, ¿no? Mucha gente, e incluso analistas, ya están brajando la opción de ir a por Kemba Walker, ir a por Kemba Walker, mientras Lonzo Ball se recupera, y al menos ahí tenéis más profundidad, ¿no? Aunque sí que es cierto que siguen teniendo a Caruso, siguen teniendo por ahí a Kobe White, tienen armas, tienen a jugadores para ocupar ese hueco que dejaría Lonzo, pero por favor, ¿eh? Hace tiempo que no escucho ni leo una buena noticia, una cosa positiva del amigo Lonzo, más cosas negativas. Shea Gilgus Alexander tiene un esguince de grado 2 en el ligamento medial colateral de la rodilla izquierda, por lo que se perderá ese inicio de temporada, no de temporada regular, no, perdón, de training camp. Se perderá el inicio de training camp, pero sí que lo tendremos en la temporada regular. A quien no tendremos de Oklahoma, ya sabéis quién es, Ed Chet Olmgren, el número 2 de ese último draft. ¡Alarma en Los Ángeles! Tenían una press conference, una reunión, una rueda de prensa, llámalo como tú quieras, tenían por ahí una conferencia programada, y la cancelaron. Y luego, ¿qué pasó? Que la mujer de Russell Westbrook subió esto que ya estáis viendo en sus historias. Un mensaje muy largo que se puede resumir de la siguiente manera. Tal vez estás en el lugar incorrecto. Y aquí, pues bueno, se han hecho muchas y muchas lecturas. Una muy predominante es la siguiente, que Westbrook va a ser traspasado ya en breves, que Westbrook, pues, y Lakers al final no han terminado de encajar de la mejor manera posible, que en otra franquicia tendría más valor y que se tiene que marchar ya. Y es más, que se va a marchar y otras personas dicen eso no significa nada porque lo he visto en muchos amigos y amigas que también han reposteado esa misma publicación durante esta última semana. Un post que se ha hecho viral y que bueno, que la mujer de Westbrook lo ha querido repostear. Nunca sabremos la verdad. Tal vez, cuando lo traspasen a Westbrook diremos, ah, pues sí, la mujer de Russell tenía razón, pero de momento, únicamente teorías y teorías. Más cosas top. Lakers hizo un anuncio importante. El próximo 30 de octubre retirarán la camiseta de George Mikan, la primera superestrella de la mejor liga del mundo. Es oficial, escuchen con atención lo que dijo el general manager de los Indiana Pacers. Miles Turner estará con Pacers en esa noche inaugura, lo dijo en 1075 de fan, por lo que ya quedan cerrados definitivamente con candado. Esos rumores de traspaso de Miles Turner antes del inicio de esta campaña, ya lo han confirmado, estará con nosotros, por lo que ese potencial traspaso con Lakers, en el que recibían, entre otras piezas. A Miles Turner no se dará. Seguimos, seguimos, porque en las últimas horas reventó todo y la temperatura sigue aumentando. Robert Sarber, el propietario de los Phoenix Suns y Mercury, el equipo de la WNBA, anunció que venderá ambos equipos. Ya sabéis que hace poco salió toda esa investigación que lo acusaban de conductas groseras, malas conductas, recibió muchas y muchas presiones y a través de un comunicado dijo lo siguiente, que está en proceso de vender los dos equipos. LeBron James celebró eso poniendo el siguiente tuit. Estoy muy orgulloso de formar parte de una liga comprometida con el progreso y sobre LeBron. Un poco, me dejáis hacer ese paréntesis. Mirad qué imagen subió. LeBron James parece ser que ya ha asumido esa calvicie, aunque se ve que es un poco un filtro. Dudo... Bueno, una vez ya se rapó al cero, pero creo que eso tiene pinta de filtro y finalmente mirad la nueva colaboración entre Nike y Liverpool de las LeBron 9. Ya van por las 20, pero las LeBron 9 con esa colaboración de Liverpool se ven bien y bien bonitas y volviendo al tema de los Phoenix Suns ya empiezan a salir candidatos a comprar el equipo de Arizona. Entre ellos tenemos a Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Tenemos también a... No entiendo mi letra, no sé qué he puesto por aquí. Bok Iger, el ex CEO de Disney y bueno, celebridades, personas, empresarios, que le sobran los millones, ¿no? Pero tú imagínate que lo compra Bezos. Este hombre tiene dinero para enterrarnos a todo. Podría construir un tremendo equipo, pagar el impuesto del ojo sin apenas preocuparse y además, además se comenta que... Phoenix, los Phoenix Suns pueden ser un destino muy potente para futuros agentes libres siempre y cuando este equipo tenga una buena organización, tenga un propietario que haga las cosas bien y que toda la gestión sea potente por lo que cuidado que podríamos estar delante del principio de ese inicio de un cambio tremendo para que Phoenix Suns se convierta en una futura franquicia bien legendaria. Escuchen lo que dijo Brian Windhorst en ESPN. Ya sabéis que ESPN ha sacado su propio ranking de los mejores jugadores del mundo para la próxima temporada, todavía no lo han terminado, insisto, yo ayer sí que reaccioné a ese ranking ya completo de la posición número 1 o la posición número 100 lo tenéis que mirar, pero si nos centramos en el ranking de ESPN mirad esta imagen, Drew Holiday posición 26, Kyrie Irving posición 33. Pues cuando le enseñaron eso dijo que él cree que los Nets obviamente traspasarían a Kyrie Irving por Drew Holiday ¿y por qué? Porque a nivel ofensivo pues es un jugador con recursos pero que a nivel defensivo es mucho mejor que Kyrie Irving y además juega muy bien al lado de Kevin Durant y tú me dirás ¿pero cómo que juega muy bien con Durant si nunca han jugado juntos? Y en la selección de Estados Unidos sí que compartieron pista y la verdad es que sí que tendrían y formarían una grandísima pareja sobre el ranking de ESPN ya conocemos esas posiciones importantes de la 25 a la 11 todavía no tenemos ese top 10 pero sí que tenemos esto cuidado con Harden posición número 11 mejor que Kawhi Leonard mejor que Anthony Davis que lo encontramos en esa posición número 20 sobre Anthony Davis he leído un dato que me ha petado la cabeza en las últimas tres temporadas Anthony Davis ha disputado más partidos que Stephen Curry Kevin Durant y Kawhi Leonard y mirad que Davis tiene la etiqueta de jugador que nunca juega que está más fuera que dentro que está lesionado pues ha jugado más partidos que Curry, Durant y Kawhi Leonard siguiendo con el ranking de ESPN únicamente hay un equipo que tiene a tres jugadores en ese top 25 no no son los Warriors no es Boston Minnesota Timberwolves con Rudy Gobert Anthony Edwards y Carl Anthony Towns única franquicia con tres jugadores en ese top 25 por lo que yo me pregunto vamos a ver si en ese nuevo ranking de Bleacher Report del top 5 equipos que están ahí tapados los Slipper Teams aparecen o no pues no los tenemos Portland Treblazers quinto cuarto Atlanta Hawks tercero Toronto segundo Dallas y finalmente primero New Orleans Pelicans oye tal vez no los ponen porque ellos ya creen que Minnesota es un equipo que va a estar en las posiciones más elevadas cuidado porque Paul Pierce Paul Pierce en una conversación con Kevin Garnett en su podcast dijo que ya ve a los Timberwolves siendo top 4 de la conferencia oeste yo de momento no me atrevo a ponerlos no me atrevo a ponerlos top 4 y más en uno oeste que está muy caro y muy salvaje pero bueno es una opinión respetable aunque no no la comparto de momento tal vez en esa primera semana me fascinan y digo uff estos Timberwolves van ahí de cabeza en esas posiciones pero tiempo al tiempo y paciencia ya sabéis que en cada vídeo me gusta resaltar alguna locura loca una locura uff que algunos dicen que incluso puede llegar a ser absurda pues a ver que os parece la que nos compartió Greg Swarles un traspaso entre Chicago Bulls y Brooklyn Nets los Bulls recibirían a Kevin Durant y a Edwards y los Brooklyn Nets a Demar DeRozan tenemos a Patrick Williams Kobe White la primera ronda del 23 protegida top 14 la primera del 27 y la primera del 29 fans de Brooklyn fans de Chicago haríais esto sí o no fans de New York que queréis ver más de OV Topping de ese convencito que viene de promediar 9 puntos y 3,7 rebotes en 17 minutos pues tengo muy buenas noticias para vosotros en esta próxima temporada se espera que veamos más de OV Topping que esté más tiempo en la pista y que tenga un rol más importante Tom Thibodeau confiaría cada vez más en este alapivote atlético información de Buckley pues eso los New York Knicks ya estarían listos con OV Topping y los Golden State Warriors estarían listos para darle la bienvenida a James Wiseman el jugador el número 2 del draft ya estaría preparado para ese training camp incluso para jugar esos partidos de pretemporada comentó Kendra Andrews que además comentan que se le ve fuerte con más músculo aquí ha ganado masa muscular para estar ya bien listo para luchar contra esas grandes bestias Joel Embiid Antetokounmpo Nikola Jokic y compañía vamos con una curiosidad el próximo 11 de octubre en HBO Max tendremos el documental de Jeremy Lin Linsanity ya sabéis que durante una semana semana y media dos semanas o un poquito más ese hombre era el jugador más famoso de todo el mundo por encima de Kobe de Lebron y de quien estuviera en aquel momento brillando muy potente lo que comentó Chance y Billups sobre el draft del 2003 en el podcast All The Smoke todos pensábamos que íbamos a elegir a Carmelo Anthony estábamos muy y muy emocionados pero bueno al final se quedaron con Darko Milisic tú imagínate que eligen a Carmelo el quinteto de Chance y Billups Hamilton Carmelo Rashid Wallace Ben Wallace así como sexto hombre Tashaun Prince esto es de campeonato perdón de campeonatos en plural y antes de cerrar vamos con la sección hoy tenemos la siguiente pregunta que ya estáis viendo por aquí ¿a quién le darías un contrato de dos años en tu equipo? no sabes a quién tienes pero tienes un equipo Westbrook o Ben Simmons yo le daría un contrato de dos años va voy a seguir confiando en Westbrook voy a seguir confiando en él pero tengo dudas lo veo muy igualado bueno cracks hasta aquí el vídeo que ayuda a ir sacando más un abrazo para todos y también un saludo para Gabriel Manríquez George Luis Alberto Colón y Sara un abrazo y nos vemos muy pronto